¡Lorito de pluma verde! ¡Lorito de pluma verde! ¡Mi choclo no te da! ¡Mi choclo no te da! ¡Lorito de pluma verde! ¡Lorito de pluma verde! ¡Mi choclo no te da! ¡Mi choclo no te da! Hola, hola mis landocitos, mis landocitos, ¿cómo están? Oigas de como siempre aquí, Suchinaide de costumbres y tradiciones cajamarquinas. Y el día de hoy tenemos un gran invitado. Ya muchos se estarán preguntando quién es. Hoy día nos ha tocado visitar al tío Juvenal Díaz, el dúo chilipano. Vamos a conocer un poquito más de ello y también su trayectoria musical. Bienvenido, tío, a este programa de costumbres y tradiciones cajamarquinas junto a la Chinaide. Muy buenas tardes, queridos amigos, seguidores de la Chinaide. El que nos habla es Juvenal Díaz Arnau, director del dúo chilipano. No llevo ese nombre porque nosotros somos del distrito de Chilip, Chota, Cajamarca. Yo también hasta el día de hoy todavía no conozco, no he visitado ese bonito distrito, pero qué ratito, oigas que me doy una escapadita por ahí con las llenazas. Entonces, Achigrip pertenece a la provincia de Chota. Ustedes saben que mucho he compartido sus videos, sus costumbres, sus tradiciones de esta hermosa provincia. Tío Juvenal, ¿cuántos años cantándole al Perú y al mundo? Bueno, cantándole al Perú y al mundo desde... a partir del año 1988. 1988, ya casi son 35 años dedicándonos a estas bonitas canciones, pero por lo que usted nos viene comentando, usted viene de una familia que ha gustado el arte. Así es. Bueno, en aquel entonces no tanto se conocía como arte, pues el que simpatizaba, cantaba. Mi abuelo, siempre como las fiestas tradicionales, las reuniones que se hacían, los pararaicos de la fechumbre de casa, matrimonios. Eso mayormente que se celebraba, pues se hacía a través del bombo, el tambor y las voces de dos. Eso lo conocía mi abuelo, que él animaba también esa clase de fiestas. Luego a mi papá, ahora yo, siguen mis hijos y hasta tengo a mis nietos también pequeñitos que les gusta y también ellos están que tamborean en el bombo. Entonces esto es una generación tras generación, van dejando ahí estas enseñanzas, prácticamente llevan pues el arte en las venas, como quien dice. Qué bonito enterarnos, ¿no?, de su trayectoria musical, cómo empezó, dónde empezaron, hace cuántos años, viene cultivando nuestra música cajamarquina. Lo que cantan son guainos y yaravís o solamente yaravís. El dúo chilipano empezó cantando marinera y guaino y al último yaravís y la fechada que le decimos. Eso es lo que cultivamos del dúo chilipano hasta ahora y donde quiera. Miren qué bonito, ¿no? ¿Y cuáles son las canciones que le llevaron a la popularidad, las canciones que tuvieron más acogidas durante estos años? Bueno, que digamos, los temas más aclamados, más solicitados, es loritos de pluma verde, el zorro negro, verbena verde, verbena, ladrona y bueno, y así sucesivamente en muchos, muchos temas. Pero los más solicitados, los banderas, digamos, del dúo chilipano, loritos de pluma verde, el zorro negro. Quiero, quiero aclarar para todos los seguidores que tengan presente y que deben de conocer. Ustedes de repente lo han escuchado a los chilipanos. Ellos cantan mis temas. Son creados por mí. Están, este, incluso, patentados en... En Arraya. O sea, quiere decir que hay dos grupos parecidos. Uno es dúo chilipano, nada más, y el otro son los chilipanos, son dos agrupaciones distintas. ¿Cómo sucede esto? De que el dúo chilipano es el original que lo conduzco yo, Juvenal Díaz, y el otro es cuando, digamos, yo por querer, este, como se llama, ya como nos llevábamos bien, pues, con el primer compañero, yo ya me fui a vivir por la selva y él se quedó en... Y para que no quede en nada, para que no seamos como desconocidos, ¿qué hice yo de la selva? Pasé a vivir acá, y de acá me fui y lo traje para grabar. El público puede pensar que yo, claro, malo, y por eso nos hemos separado. No es así. Me saca él 300 casetes en ese entonces, para que lleve a vender a Chigrip, y me dijo, yo, tío, regreso de aquí a un mes para rendirle cuentas. Y nunca más regresó. No regresó y de ahí él comienza a buscar su compañero y forma también su dúo. Y por eso, a eso se debe de que hay dos... Y para remate encima todavía, se arrastra ahí nada más y le ponen los chilipanos. Él estaba haciendo pasar como dúo chilipano a un comienzo. Los chilipanos nada más, y el verdadero grupo del tío es el dúo chilipano. Esos temas que él canta son mis temas. A mí, a veces desconocemos la autoría de los temas o cómo nace una agrupación, porque sinceramente, pues, yo pensaba que el dúo chilipano era otras personas, ¿no? Y está en lo cierto, porque a veces eso es lo que más vemos. Tío Juvenal, ¿qué significa Chigrín Cajamarca para usted? Chigrín, mi tierra bendita donde nací, donde vi la primera luz del día. Es una maravilla. Chigrín, chi, lluvia. Grip, frío. Cajamarca, por supuesto, pues, en mi departamento, donde su gente es maravillosa, trabajadora, luchadora, mujeres lindas. Es tierra bastante productiva. ¿Quién no lo va a querer a su tierra cajamarquina? Y me siento feliz, orgulloso de ser cajamarquina. De verdad, qué bonito, ahí rescatando nuestra música tradicional, ahí con las pechadas, también nos ha hecho con el guayno, la marinera, a su estilo. Es muy bonito. Yo también anteriormente no conocía mucho de Chota, no tenía conocimiento tanto de las pechadas, de los yaravís, pero poco a poco, conociendo un poco más de nuestra cultura de Cajamarca, pues, vamos aprendiendo, ¿no? Y para eso están las personas mayores, de donde nosotros los nuevos valores son los que venimos detrás de ellos a aprender, ¿no? Y para eso están las pechadas.